Música Obispos auxiliares de la diócesis de Morelia llamaron a los grupos del crimen organizado a la reconversión dijeron que para la iglesia víctimas y victimarios son ovejas descarriadas que no deben ser condenadas La iglesia quiere hacer un anuncio muy fuerte para estos victimarios de conversión El Padre Celestial busca a la oveja perdida, a ti hermano te buscamos, a ti también te decimos Dios te ama y Dios te perdona y quiere tu cambio Los Obispos Juan Espinosa Jiménez y Carlos Suárez Cazares dijeron que una de las grandes preocupaciones de la iglesia en Michoacán es la inseguridad que enfrenta el Estado Así lo dijeron a los medios en el marco de la IX Asamblea Diosesana de Pastoral que se celebra en Morelia Se habla de un secularismo, secularismo es quitar a Dios de la vida y ese secularismo tiene muchas manifestaciones un problema que nos preocupa también aquí en la zona, en este ambiente de Michoacán claro que es la inseguridad en la que vivimos, este ambiente de violencia, la extorsión y es precisamente parte de lo que también nosotros estamos reflexionando y queremos dar respuesta Sobre la incursión de autodefensas en Tancítaro, el Obispo Carlos Suárez, quien fue titular de la diócesis de Zamora dijo que la zona siempre fue insegura, pero la violencia creció a partir de la fiebre del oro verde Esa es una zona que pasó de ser una zona serrana y pauperizada con la cuestión del aguacate, pues se convirtió en una zona, pues digamos así, rica sobre todo periván, Tancítaro también, y no digamos hacia Uruapan bueno, lamentablemente este crecimiento que se hizo desde un punto de vista económico, etc., pues no ha llevado a una evolución también moral, espiritual, etc. Los ministros religiosos refrendaron su apoyo al Obispo de Apaxingán, Miguel Patiño quien aseguraron está en su diócesis sin problema alguno y recalcaron que la marcha que él encabezó en ese municipio hace tres semanas fue un compromiso pactado con todos los obispos, sacerdotes y laicos de Michoacán en una intención por encontrar la paz Para Cuasar TV, Sandra Saenz